Miren, Mari y Corina, les agradezco que estén enlazados con nosotros, porque yo recuerdo que cuando di a luz, solo lloraba y no podía ni hablar con nadie. ¿Cómo están, Corina, Clara, Mari? Yo no me acuerdo de una ternura, la verdad es que está dormida ahorita, se ve acabando la puerta. Y se... ¿Te estás acostumbrando, Cori? Porque los primeros días no duermen, a veces duermen mucho, uno se asusta de que no lacte. Yo no he estado de ayer, pero te juro que me siento feliz, estoy así como... Ahorita amanecí con dolor, pero no es dolor así que me quejo, que me duele, que no dormí. Es un sentimiento totalmente distinto, es algo nuevo. Yo siento que, no sé, es puro amor, 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 amor. No puedo decir, ay, me dolió toda la noche, ay, no dormí ni toda la noche, porque realmente lo que hice fue mirarla y para mí ha sido súper satisfactorio. Así es, y mira cómo mira a Mario. Eso te iba a decir, Corina, déjame decirte que estás bellísima, se te ve linda. Mario, a mí me... Quiero saber si esto también te pasó a ti, a mí me pasó algo muy curioso. Yo, durante todo el embarazo de Natalie, yo me enamoré de su barriga, la miraba todo el día, imaginaba y soñaba. Pero en el momento que pude tener a Liam en mis brazos fue como, wow, esto es lo que había soñado toda mi vida, esto es el sentimiento más profundo. Cuéntame cómo te sientes tú, qué has sentido de tener a Baby Lara en tus manos, cómo... He visto que no te despegas. No, no quiero ni que se la lleguen a los controles. Cada vez que me la dan, cada vez que estoy así, rico, apachurrado, porque me da la sensación de tener a tu bebé en tu pecho, de sentirle la respiración, de escucharle sus sonidos. Es loco, o sea, es... Es imposible, creo yo, de poder explicar. Eso. Es decir, que somos padres, lo hemos podido vivir, y no lo vas a poder vivir con nada del mundo hasta que la teñas a tu bebé en tus brazos. Eso. Lo que dices es tan real. Y es más de lo que dicen, mucho mejor, y la gente me decía, vas a pelear tu pancita, no la extraño para nada, estoy feliz en tenerla, de poder mirarla, de disfrutarla, de olerla, estás rica. Y estás con Lara, y conoces el amor, que como yo describo, es ya sin límites. Es una locura. Yo me acuerdo, Mario, cuántas conversaciones hemos tenido en algún momento que nos preguntabas, que me decías, oye, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lograste tener lo que tienes ahora con tu familia, no? Y ahora, Mario, puedo ver en tu mirada que has entendido perfectamente lo que se siente, ese amor de familia, ese sentido de protección, de querer cuidar por el resto de tu vida. A estas dos mujeres que son parte de ti ahora para siempre. Sí, sí, estamos literalmente enamorados de Lara, además. Clarita venía súper tranquilita. No sé si es porque todos los bebés son así al inicio, los primeros días, pero Lara nos transmite una paz, una energía increíble. Lo hablamos con Cori ayer, y es como, yo decía, amor, cuando tengo a Lara, es como que te conectas, te pones en un estado así medio... De paz. No importa nada, sientes paz, está... es loquísimo. Y se le siente a Lara, y se le siente a ella como un ser de... no sé, de luz. ¿Sabes qué pasa, Marito? Es que ha sido concebida en un hogar de amor, lleno de amor. Ustedes le han transmitido durante nueve meses puro amor, y ella lo siente. Y es por eso que es una bebita tranquila, a nosotros nos pasó algo parecido con Liam. También es tranquilo. Lo poníamos en el medio de la cama y lo mirábamos horas, cómo dormía, teníamos miedo, le poníamos como una salchicha alrededor porque teníamos miedo de golpearlo. Es un momento definitivamente mágico, y se les ve en las caras, Corina, insisto. Puedo verle la carita, Larita está bien dormidita, Cori, de repente la podemos ver un poquito acá, todos quieren verla. Hemos visto las imágenes que está sanita y hermosa, no sé si se pueda ver o sí. ¿Cómo está? Yo voy a tratar de enfocar un poquito porque está... Ya, papá Mario. Ahí está, papá Chocho. ¿Pesó? ¿Tres kilos cuatrocientos la bebé? Tres kilos cuatrocientos. Tres centímetros. Cosita, Dios la bendiga. Mira. Qué maravilla. Ahora vamos a ver a quién se parece el rocío porque tenemos fotos de ustedes de bebés. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver. A ver, Mario. A ver, ¿a quién se parece? Vamos primero con la foto. Mira, Mario. Estás igualito, ¿ah? Sí. De verdad que no ha cambiado tanto. De verdad. Yo me sigo. Ustedes están los sintiendo de cinco años. Ya. ¿Cuánto tipo es que es? Porque acá hay unos pelitos, pero... Pero yo he visto a Larita hermosa desde que salió de la pancita de su mamá, como su mamá Corina. A ver, veamos la fotito de Corina. Porque Corina es bella, linda. ¡Qué linda! Oye, pero tiene de los dos, ¿ah? Sí. Ahí está, molé. Ah, y tú sabes que la harás nacido así como con... Con el seño flucido. Ah, con carácter. Igualito. Sí, pues de verdad que tiene de los dos.